Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Disculpen que no les haya hoy día desarrollado la clase juntamente con ustedes. He viajado de urgencias por motivos personales a la ciudad de Moyo Bamba, lo cual hoy día les voy a estar enviando el video de la clase desarrollada para que ustedes me envíen sus actividades pendientes. Y chicos, mírenme, el día de hoy les voy a compartir Vamos a desarrollarlo juntos, la clase. Acá. Muy bien. El tema uno del día de hoy es fonética y fonología. ¿Ya? A ver. Miren, chicos. Observemos el siguiente cuadro. Si ustedes se dan cuenta, hay bastantes horrores ortográficos. ¿Verdad? Bastantes. Y es lo que ahora nosotros hoy en día hacemos. Ya por escribir rápido quizá nuestra enamorada o enamorado, pues, hola, hola, mi amor, ya. Ni siquiera con H. O a veces no dicen amor, dicen mor. ¿Cómo estás? Una palabra incompleta. ¿Qué haces? ¿Qué haces con? ¿Qué de qué lo haces sin H? ¿Ya ven? Ahora, mírenme. El término fonología, fono, viene de sonido. Y logía, estudio. ¿Ya? Es la disciplina de la lingüística que estudia los sonidos, los sonidos ideales o abstratos en el nivel de la lengua. Y tiene como mínima unidad el estudio del fonema. Ahora, cuando nosotros hablamos de fonético y fonología, debemos reconocer el proceso que ocurre en la producción del sonido y distinguir la relación del fonema. O sea, de la letra. ¿Ya? Miren, acá tenemos. Recordemos. Tenemos el lengua y el habla. Ahora, vamos a ver. Son planos de lengua. ¿Ya? Por ejemplo, el habla. Cuando hablo digo sol. Ah, ya. Entonces, sol, ¿no? Eso es lo que se habla. Pero en lengua, se hace la representación del sonido. Sol. La representación del sonido. Por ejemplo. El sol son fonemas. Son estudiados por la fonología. No, no el sol, el planeta sol. No. La palabra fonema. Son estudiados por la fonología. Y los fonos, nos dice, son estudiados por la fonética. ¿Ya, chicos? Sigamos. Por ejemplo. El fonema. Es la unidad mínima distintiva de la lengua. Es decir, su función es la que diferenciala el significado a partir de las opciones de un punto de palabras. Para verificar un fonema, se utilizan las barras inclinadas. Estas barras ya son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto hace la representación del sonido. Estas barras. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Es la de diferenciar significados a partir de la oposición de un par de sonidos. Para verificar fonemas, se utiliza las barras inclinadas. Por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. En luna, lupa. ¿Ya? Por ejemplo. Entre estas dos palabras, lo que se oponen son la N y la P. Son los sonidos que se oponen. Luna, lupa. Masa es la A y la E. ¿Ya? Esos se oponen a los sonidos. ¿Ya? Relación del fonema y grafema. Por ejemplo, grafema, mi llamado grafía o letra. ¿Ya? El grafema es el que estudia la ortografía, las letras. Es la representación gráfica del fonema dentro del plano de la escritura. No existe una relación vinícoba, vinívoca, de uno a uno entre ellos, porque son más grafemas que fonemas. El castellano consta de 27 grafemas y 24 fonemas. Vamos a ver. ¿Por qué es eso, mis amigos? Miren, acá está. El alfabeto fonológico. Las consonantes son 19 en castellano. Acá están los fonemas. Los fonemas son los que van entre barras. Y los grafemas son S. Por ejemplo, la B representa V y la B. Y tenemos una figura distinta que representa el H. Estos son chicos los fonemas. Esto es. ¿Ya? Aquí, mis, en los fonemas, perdón, en los grafemas hay más palabras que en los fonemas. Ajá. Porque, miren, si ustedes se dan cuenta, en la CH, mira cómo el fonema lo representa el grafema CH. Y mira cómo la K lo representa esto. Por eso es que aquí hay más y en los grafemas hay más y en los fonemas hay menos. Las vocales son 5 en el castellano. Tenemos la A, la E, la I, la U. Ahí está. La A, la E. Y miren cómo, chicos, la I representa la I también. Nota. En áreas dialectales del castellano debido al suceso y al Iísimo, la cantidad de consonantes reduce de 17. El Iísimo más que todo. La real acredema plantea en el libro ortográfico de la lengua española 2010 nuevos símbolos para algunos fonemas. Hemos estado viendo la CH, la J, la L, la Ñ, la R y la Z. Bien. Ahora sí les voy a compartir la clase del día de hoy. Eso ha sido un repaso para nosotros para poder adecuarnos, ¿no? Cuál es el fonema y cuál es el fonético y fonología. ¿Ya, chicos? Acá. Miren, ve. Acá está. ¿Qué les decía? La fonología, fono es el sonido y logía es el estudio. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, definición, disciplina de la lingüística que sigue los sonidos ideales o abstractos en el nivel de la lengua. Tiene como mínima unidad del estudio el fonema. Acá están los fonemas. Sonido abstracto ideal es la unidad mínima definitiva de la lengua. Son limitados. Se presentan entre barras, ¿ya? Siempre los fonemas se van a representar entre barras. Y el español tiene 24 fonemas, las fonemas que estábamos observando. Clases de fonemas tenemos los segmentales y suprasegmentales. ¿Qué quiere decir? Que los segmentales son los fonemas que se concretizan en su sesión. Y los suprasegmentales son los fonemas distintivos que ocurren a la similidad con los segmentales y que concretizan en su sesión. Por ejemplo, en el cuadrito, las vocales, estos son los segmentales. Acá, entre barras. Y ahí los fragmentales se diferencian en el acento, en la entonación, en la duración, en el tono. También cumplen la función definitiva de una lengua determinada. Fonética. Disciplina lingüística que estudia los sonidos articulares y acústicos del nivel del habla. Tiene como mínima unidad de estudio el fono. Y ya el sonido articulado, articulatorio acústico perceptible. Es la unidad mínima distintiva del habla. Son ilimitados y representan entre corchetes. Clases de fonos. Tenemos los consonánticos y vocálicos. Para definir los fonos consonánticos se toman en cuenta cuatro rasgos articulatorios. Por el punto de articulación, por el modo de articulación, por la acción del verbo del paladar, por la acción de las cuerdas vocales. Y los vocálicos son los fonos vocálicos que describen teniendo en cuenta dos rasgos articulatorios. La posición de la lengua y la abertura de la cavidad vocal. Los fonos consonánticos. Por el punto de articulación, es la base donde se produce el sonido. Tenemos bilabial, labiodental, interdental, dental, albolear, palatal y velar. Son el sonido que producimos con la ubicación de la lengua. Por el modo de articulación, se determina el grado de abertura o cerrazón de la cavidad vocal en la palabra salida del aire. Es decir, por ejemplo, la P. La P es salida del aire. La B, la T, la D, son sonidos de la salida del aire. Por la reacción del velo del paladar. Los fonos que tienen el velo del paladar pegado a la faringe son sonidos orales. Y si el viento y si el velo del paladar está separado, serán fonos nasales. Orales, P. Orales, P. Porque no está pegada la lengua en el paladar. Nasales, E, MI. ¿Ya ven? Todo esto, chicos, lo podemos distinguir en la manera nosotros como lo hablamos las palabras correctamente en fonético y fonología. ¿Ya? Bien, chicos, no hay muchas preguntas en la actividad de aplicación, de evaluación y extensión. Lo cual, esto se va a quedar como tarea para ustedes. Ya, chicos, por favor, no se olviden enviarme las actividades pendientes para poder así ser evaluados. En fonética y fonología no es muy difícil. No hay tanto que aprender. Solamente la importancia es de la pronunciación de las palabras y la ubicación de la lengua. Por ejemplo, si la lengua está arriba, ¿qué nos dice qué es? Cuando, ajá, por la acción del velo del paladar, ¿qué nos dice? Los fonos que tienen el velo del paladar, el velo del paladar, pegado a la faringe, son sonidos orales. Solamente eso. Solamente tenemos que distinguir que cada palabrita con el movimiento de la lengua del paladar y el faringe, de la ubicación, se da a los sonidos. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero su comprensión el día de hoy. Realmente no puedo realizar las clases con ustedes en la mañana, pero les estoy enviando, chicos, la clase desarrollada. ¿Alguna pregunta? Por favor, escríbanme al WhatsApp. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Muchas gracias y cuídense.